¡Vaya, vaya! ¿Cómo suena este caballero? ¡Qué bueno está! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 En casa de la Tomasa, mira qué guasa lo que pasó, que un gancho la camelaba y ella trinaba por ese amor. Pero un día pasó, lo que voy a explicar, que el gacho se marchó sin decir nada de nada. Pero por eso ya la Tomasa no quiere eso, alegría y simpatía porque perdió la felicidad. Pero por eso ya la Tomasa no quiere eso, alegría y simpatía porque perdió la felicidad. Por eso canta, por eso baila y bebe whisky para olvidar. Por eso canta, por eso baila y bebe whisky para olvidar. Se dice que la Tomasa, por lo que pasa, la de un doctor, que no puede consultarla, quiso curarla de aquel amor. Cuando ya se cansó, ha sido armarse ya, este mal no hay doctor que lo pueda curar. Pero por eso ya la Tomasa no quiere eso, alegría y simpatía porque perdió la felicidad. Por eso canta, por eso baila y bebe whisky para olvidar. Por eso canta, por eso baila y bebe whisky para olvidar. Y bebe whisky para olvidar. Y bebe whisky para olvidar. Las chicas que están bailando, cómo mueven la cintura, y es que les gusta bailar. Hay mi rumba con sabrosura. Francesita y española, alemana y noruega, cantando y bailando alegre esta rumbita tan buena. El mar azul y tranquilo, el sol sonriendo está, porque la niña en la playa hay bailando en mi rumba están. Mueve la cintura pa' ya y pa' ya. Mueve la cintura pa' ya y pa' ya. Mueve la cintura pa' ya y pa' ya. Cuando se acaba el verano, todas las recordarán, la rumba que están bailando, rumba del pa' ya y pa' ya. Mueve la cintura 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 pa' ya. No sufras más, no sufras más, porque ella es buena y regresará, regresará, regresará. No sufras más, no sufras más, porque ella es buena y regresará, 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 si no vuelve, olvídala. Quien la sigue, la consigue, el que la corre, la agarra, por eso corro tras tuya, dolores de mi entraña, dolores de mi entraña. Más bonita que la flore, voy a perder el sentido, si no me quieres, dolores. No sufras más, no sufras más, porque ella es buena y regresará, 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 si no vuelve, olvídala. No sufras más, no sufras más, porque ella es buena y regresará, 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 si no vuelve, olvídala. No sufras más, no sufras más, porque ella es buena y regresará, 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 si no vuelve, olvídala. No sufras más, no sufras más. Mujer, mujer, que solo vive en la noche, mujer, mujer, que el mundo no te conoce, mujer, mujer, cuánto tienes que sufrir. Mujer, mujer, amiga de las estrellas, mujer, mujer, que vas y vienes con ellas. Mujer, 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 yo te quiero hacer feliz. Porque sin ti, sin luna y sin estrella, dime tú qué sería de la noche. A ella no las tratan con querella, ni le dan ni censura ni reproche. Mujer, mujer, que tienes que vivir las horas de la noche. Mujer, 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 que nadie quiere creerte. Mujer, mujer, ni piensan en comprenderte. Mujer, mujer, cuánto sabes del amor. Mujer, mujer, ¿quién piensa amar de tu alma? Mujer, mujer, no sabe cómo se engaña. Mujer, mujer, pues te sobra el corazón. Mujer, mujer, porque sin ti, sin luna y sin estrella, y dime tú qué sería de la noche. Mujer, 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 a ella no las tratan con querella, ni le dan ni censura ni reproche. Mujer, mujer, que tienes que vivir las horas de la noche. Mujer, mujer, de la noche. Mujer, mujer, de la noche. De la noche, de la noche, de tu noche, de esa noche. Que si de mí te reía, te iba a arrepentir, pa' los restos de la vida. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Palabritas farsas, tienes tu boca, tienes tu boca. Palabritas farsas, con las que amor me vienes jugando. Hoy me quieres mucho, pero mañana me haces pena. Y lo tienes que pagar, como yo lo estoy pagando. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me lleves. El que eres que tú me das, pasa al viento y se lo lleva. El amor que yo te doy, es una muralla prueba. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me lleves. Palabritas farsas, tienes tu boca, tienes tu boca. Palabritas farsas, con las que amor me vienes jugando. Hoy me quieres mucho, pero mañana me haces pena. Y lo tienes que pagar, como yo lo estoy pagando. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Palabritas farsas, tu boquita quieres, con las que me cañas, con las que me lleves. Hay palabritas farsas, que tienes tu boca. Palabritas farsas, que tienes tu boca. Hay palabritas farsas, que tienes tu boca. Palabritas farsas, que tu boca tienes. He grabado tu imagen en un árbol Y ha quedado perfecta como tú Solo falta que diga con sus labios Lo que nunca, mi amor, dijiste tú Lo he grabado a golpes de sufido Con latidos que dio mi corazón Y en el tronco del árbol ha nacido Un olvidio que nunca he visto yo Y nacerán más flores Y nacerán malirio Y nacerán pinores Y cuando yo me ausente Me guardará tu cara Hasta que yo regrese Cuando dejo de verte algún día Voy corriendo al árbol que grabé Y te tengo más cerca vida mía Y a tu lado me suele amanecer Si la gloria se gana con quererte He ganado la gloria de los dos Porque tengo mi amor Y a tu lado me suele amanecer 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 Con dinero, con dinero, con dinero Yo consigo casi todo lo que quiero Casi todo, casi todo, casi todo Pero nunca, 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 nunca verme solo Los que me van a acompañar Yo sé muy bien del qué y por qué Pues no me da gran amistad Ni voluntad, yo bien lo sé Y yo no quisiera que fueran así Quisiera tener amigos Que vengan siempre conmigo Pero por mí, por mí, por mí Solo por mí, solo por mí, solo por mí Con dinero, con dinero, con dinero Yo consigo casi todo lo que quiero Casi todo, casi todo, casi todo Pero nunca, nunca, nunca verme solo La falsedad La falsedad no es para mí Porque nací sin egoísmo Y la verdad siempre la vi Y hasta el morir seré lo mismo Y yo no quisiera que fueran así, quisiera tener amigos que vengan siempre conmigo, pero por mí, por mí, por mí, solo 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 por mí. Y yo no quisiera que fueran así, quisiera tener amigos que vengan siempre conmigo, pero por mí, solo por mí, solo por mí. No me importa lo que siento dentro de mi corazón, quiero decirlo con verso y con palabras de amor, quiero cantarle a mi aire que es como lo hago mejor, y dejar la rima aparte aunque me llame un traidor. Yo digo a mi aire que no me gusta imitar, que me corre por la sangre, aunque canto por cantar. Yo digo a mi aire que es como lo siento yo, aunque dicen que distazo, por completo la canción. A mi aire, a mi aire, a mi aire, a mi aire canto yo, no le importa decir frases que no rigen, no, no, no. A mi aire, a mi aire, a mi aire mando yo, no le importa, ves en frases, que no rime, no, no, no. A mi aire, a mi aire, a mi aire mando yo, no le importa, ves en frases, que no rime, no, no.